Está con nosotros Jenny Vilcatoma, la congresista Jenny Vilcatoma. Y yo de verdad debo reconocer que hay dos tipos de personas y hay dos tipos de entrevistados también en los programas. Hay algunos que hablan a media voz, que quieren quedar bien con todo el mundo, que no tienen correa cuando se les hace una pregunta complicada, que se resienten, que consideran que se les hace bullying. Pero hay otro tipo de personas, y más allá de que uno puede estar de acuerdo con ellos o no, discrepar, por supuesto, alturadamente con sus opiniones, o estar del otro lado en el tema político, una persona de izquierda o de derecha versus otro que está a la otra orilla de ese pensamiento, pero hay otras personas que sí, que tienen la correa bien puesta y que saben que en la política las cosas son así y que se deben a la opinión pública y se deben sobre todo a la gente que los eligió. Y yo debo reconocer que Jenny Vilcatoma es una de esas personas. Pasaron varias cosas, ustedes recordarán el día del debate por la vacancia. No, ese día del debate nos sorprendió a todos el tema de cómo se voltearon los votos a favor de la no vacancia, esto que nadie esperaba y que salvó a Pedro Pablo Kuczynski de una situación muy, muy delicada y de verdad peligrosa para nuestro país. Pero claro, esto fue después de una presentación del abogado Borea, que en un momento habla de Montesquieu y en otro momento también habla de Condorito, y luego le toca a Jenny Vilcatoma defender sus cuestionamientos al jefe de Estado. Y ella dijo, Condorito es chileno, y la verdad es que nos causó mucha gracia porque todos sabemos que Condorito es chileno, y nos llamó la atención la intensidad con la que ella decía, Condorito es chileno, es chileno, es chileno. Y bueno, Jenny Vilcatoma se ha reído de eso en Twitter, y eso es algo que yo de verdad tengo que felicitar, ella está con nosotros hoy, y ahora me decía, ¿has visto el cuerpazo que me pusieron como yaíta? Eso es tener Correa, Jenny, gracias por estar con nosotros, al margen de que discrepemos y de que la entrevista pueda ser o no. A ver, amable no va a ser, pero sí es algo que yo creo que hay que saber reconocer cuando la persona se lo ha ganado, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Yo defiendo a mi país, esa es mi postura, mi posición es de lucha frontal contra la corrupción. En mi exposición yo mencioné, hice alusión a la prueba que determinaba la responsabilidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto a sus mentiras y respecto a cómo escondió la empresa Odebrecht en la declaración jurada que presentó como ministro de Economía, como premio ante la Contraloría. Y sí hice una alusión de Condorito porque el abogado Borea no llevó un solo argumento que pudiera, digamos, demostrarte el presidente no mintió. Y bueno, cuando el abogado Borea hizo alusión a Condorito, a nadie le escandalizó. Y bueno, tal vez no se pudo entender o no me pude expresar correctamente. Yo estaba poniendo de realce que lo que el presidente estaba haciendo era ponerse en una posición de un incauto y que una persona incluso extranjera, más allá de que fuera de una nacionalidad o de otra, ¿no? Era la persona viva, la que contrató con el Estado, ¿no? Sin que el dueño de la empresa, que era el ministro de Economía, supiera. El abuelito Bonachón. El abuelito Bonachón no le importó de colocarse en una posición de incauto, por decirlo de una manera respetuosa. ¿Y cómo nos deja a nosotros contra aquel personaje, el vivo de la película, que cobró en absolutamente todos los proyectos de inversión? Y en efecto, habíamos cruzado dos documentos a autoridades chilenas, como por ejemplo al Ministerio Público y a lo que es la Sunat en el Perú, en Chile, respecto a los impuestos que se habrían declarado o no por las consultorías que habría brindado el presidente, pero Pablo Kuczynski, a la empresa First Capital, pero en una dirección chilena. ¿Por qué en Chile? Y en efecto, ¿no? En Chile porque, ¿sabes? Porque el presidente intentó justificar que había brindado una consultoría a First Capital y que First Capital habría hecho a nombre de Odebrecht. Y nos mostró a todos, en ese momento convulsionado, un recibo por honorarios. Pero la dirección que aparece, Mávila, en ese recibo por honorarios es una dirección ubicada en Chile. Y nosotros consultando con los... ¿Era un recibo por honorarios de Pedro Pablo Kuczynski? Así es. El presidente giraba un recibo por honorarios con el cual intentaba sustentar el pago que había recibido por esta consultoría First Capital, que lo hizo para Odebrecht, pero había un detalle. No parecía la retención. Hicimos mayores indagaciones y, en efecto, la dirección que aparecía en el recibo por honorarios estaba ubicada en Chile. Entonces, nosotros habíamos hecho consultas con tributaristas chilenos y nos indicaban de cuál era el procedimiento que tenía que seguirse para el pago de los impuestos. Porque yo manifiesto mi respeto al sistema judicial, al sistema fiscal y al sistema tributario, porque en Chile son muy ordenados y muy respetuosos y los impuestos se pagan. Entonces, ellos nos informaban que, para que, por ejemplo, la empresa haya decidido pagar o hacerse responsable de la retención, First Capital en este caso habría tenido que existir un contrato previo. Y de lo que se observaba, incluso el presidente solamente llevó una copia ilegible al Congreso, no había ese sustento adicional que permitiera a todos los congresistas en algún momento lograr la certeza. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Como hacemos en todo. Acudimos a la autoridad competente. Cursamos un documento, tanto al Ministerio Público de Chile, para que inicien investigaciones sobre estos actos que ya se conocían en el Perú en relación a Odebrecht, y asimismo solicitamos a la institución PAR, como la SUNAT en Chile, que inicie las investigaciones tributarias para saber cuál era todo el destino de este recibo por honorarios y si se había pagado o no estos tributos correspondientes. Ahora, lo que me está diciendo es que el presidente Kuczynski utiliza un recibo, ¿es un recibo a su nombre? Sí, por supuesto que sí, es suyo, lo hizo presente. Y lo, claro, lo mostró ese día del debate. Es más, lo distribuyó, era ilegible, pero nosotros teníamos una copia legible. ¿Y la consulta se hace a Chile antes o después de esa presentación? Antes, en el día. En ese momento. Habíamos cruzado todos los documentos porque precisamente ese recibo se había conocido un día, dos días antes, me parece. ¿Pero eso no se aclara durante la presentación del abogado Borea? No, absolutamente no. ¿Y eso no le había dado tiempo a usted para mostrar este tema, esta respuesta? Yo no solamente presenté la prueba que era la declaración jurada, sino también presenté los cargos de los documentos que había enviado a estas instituciones. Obviamente, lo que resalta la prensa y es lo que a mí me llama la atención, porque no son tantas veces que yo repito que es chileno, no es chileno, con Dorito. Dos repeticiones, pero más allá de eso, lo que yo estaba mostrando, Mávila, eran pruebas. Pero en ningún momento se hizo alusión a esas pruebas determinantes, tan importantes, que dejaban sin salida al presidente y, sobre todo, dejaban a los congresistas que ya habían cambiado su voto sin el pretexto para votar contra la vacancia. Esos documentos que yo muestro en mi exposición, pedí al presidente del Congreso, Mávila, que lo distribuya a todos los congresistas. Es decir, cuando los congresistas votan en contra de la vacancia, tenían las pruebas en sus manos y, bueno, lamentablemente, no se evacuó el presidente y tenemos todo el SNS. En ese momento. Oficialmente, de manera oficial. Bueno, usted reconoció que, a ver, al decir es un chileno, ladrón, de alguna manera ofendió, sí, ofendió a la población chilena. Yo refiré todas las expresiones que podrían resultar agraviantes. Pero cuando se disculpa, al mismo tiempo dice, pero me ratifico en lo dicho por Sepúlveda. Claro. Sepúlveda hoy va a responder a la fiscalía, la fiscalía ha conseguido que él declare en Chile, más no a la Comisión Lavallato, ha dicho que la Comisión Lavallato no va, y eso pareciera dar la impresión de que el señor Sepúlveda tiene como un manto protector, podríamos decir. Ya parece el presidente, ya parece que tuviera inmunidad, ¿verdad? Que no se le puede tocar. ¿Por qué el señor Sepúlveda, si era solamente el representante y el que firmaba, usted lo considera como un ladrón que nos robó? ¿Por qué el señor Sepúlveda? Si era un firmante, un administrativo en este tema, la empresa Whitefield no es de él. Lo que dice Pedro Pablo Kuczynski es que él delegó la administración. Pero en el debate de la vacancia, tanto el señor Pedro Pablo Kuczynski como su abogado dijeron claramente que no existía ningún documento que pruebe que realmente el presidente le delegó toda la responsabilidad de la empresa. Eso lo dijo el mismo presidente. Pero él siempre ha tenido en esa tesis. Pero eso es una tesis, es un argumento de defensa de aquel que es el cuestionado. La empresa Sepúlveda le habría robado al Perú. Eso es lo que quisiéramos saber. Por ejemplo, en la información que nos mandan de la empresa Odebrecht, tú ves que First Capital, que también aparece como dueño el señor Sepúlveda, también cobró de Rutas de Lima, también cobró montos millonarios, cobró de la empresa, del proyecto de inversión de la trasvase Olmos, cobró también de la interoceánica. Hay una serie de proyectos de inversión importantes donde aparece, bueno, Westfield en su momento y luego First Capital. Entonces, obviamente, si tú tienes al ministro de Economía y al Premier, y que de manera constante, por otro lado, una empresa, ya sea su nombre o ya sea a nombre de su testaferro, y tú tienes a un Marcelo Odebrecht indicando que el señor no solamente prestó consultorías y no rindió conferencias y una serie de acciones, y ya se conoce como producto de las investigaciones que Odebrecht tenía el modus operandi de pagar las coimas, como consultorías, nosotros sostenemos de manera categórica que el señor Sepúlveda ha fungido como testaferro, sabiendo perfectamente que el señor presidente Pero Pablo Kuczynski en su momento era funcionario público y estaba en sus manos las grandes decisiones precisamente de los proyectos donde no solamente Westfield, sino First Capital cobró. Esa es la hipótesis del trabajo que está desarrollando en este momento, que Sepúlveda es testaferro de Kuczynski. Por supuesto, Mávila. Nosotros estamos dentro del campo de las investigaciones que vinculan a esta empresa a la más corrupta de Latinoamérica. Entonces, tú puedes observar, por ejemplo, un detalle muy importante. Aparentemente... Perdóname, perdóname, la tengo que interrumpir un minuto. Nosotros continuamos con Jenny Vilcatoma. Yo les adelantaba que ella, entre otras cosas, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto es de hace dos días. Así es. Hemos interpuesto la denuncia. ¿Cuáles son los motivos que la han llevado y cuáles son las pruebas que amparan esa denuncia? El delito es enriquecimiento ilícito. La única autoridad competente dentro del Ministerio Público para investigar por enriquecimiento ilícito es el fiscal de la Nación. Hemos interpuesto la denuncia contra el señor Pedro Pablo Kuczynski por enriquecimiento ilícito. ¿Y esto como congresista de la Nación o como ciudadano? Como congresista de la República, así como hemos interpuesto una serie de denuncias contra todas aquellas autoridades que se ven implicadas en estos actos de corrupción. Entonces, las pruebas que tenemos precisamente son varios documentos que ya han sido presentados incluso en el Congreso. Uno de ellos, y el más importante, y que no pueden, digamos, explicarse de ninguna manera, es la declaración jurada del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski presentada en su condición de primer ministro de Economía ante la Contraloría, donde no declara la empresa Westfield ni los ingresos que percibe de la empresa Westfield. Entonces, en ese momento, el señor presidente tenía la condición de ministro. La empresa Odebrecht se estaba haciendo de una serie de proyectos de inversión y estaba siendo beneficiado con una serie de normas por parte del gobierno bajo la responsabilidad del señor Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía. Y tenemos pues a la empresa Westfield, que es de su propiedad, en la misma época, en la misma fecha, de manera paralela, percibiendo ingresos de esta empresa que venía siendo beneficiada por el gobierno. Valgan verdades, es cierto. El presidente de la República todavía nos debe una aclaración. Quienes defendían la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia lo defendían porque consideraban que todo este proyecto para abacarlo había sido exprés, había sido un proceso apresurado que no se condecía con el respeto de un debido proceso para que Pedro Pablo Kuczynski ejerciera su derecho a la defensa. Bueno, lo que se logra al rechazar la vacancia es que el presidente hoy tenga derecho justamente a tener un debido proceso en el cual pueda explicarnos. Eso no significa que se haya archivado la denuncia ni que se hayan aclarado las dudas que todavía el presidente tiene que aclarar. Globalmente, porque uno puede presentar una denuncia indistintamente, pero sí es importante, Jenny, ser muy riguroso y decir ok, tengo estos papeles, tengo estos indicios, pero cuantas más pruebas tengamos es mucho mejor para que avalen y uno no sienta que esto es una cacería política y es una manera de boicotear al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de no dejarlo trabajar y de ser de alguna manera obstruccionista o hay gente que incluso puede decir Jenny Vilcatom está obsesionada con tumbarse a un presidente. Si hablamos de enriquecimiento ilícito, ¿de cuánto hablamos? ¿Enriquecimiento ilícito por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto es ese enriquecimiento ilícito y cómo es que se puede probar? Por ejemplo, tú afirmas que cuanto más tiempo, mejor para tener más pruebas. De todas las denuncias que yo he podido realizar y lo hago en ejercicio de mi experiencia y de mi profesión, esta denuncia que hemos realizado al presidente Pedro Pablo Kuczynski es la que más pruebas objetivas tiene. Esta declaración jurada es un documento de fecha cierta y es un medio de prueba contundente ineludible. ¿En esa denuncia hay algún documento que no conozcamos o son los documentos que el presidente ha mostrado? ¿Hay algo que no sepamos? El presidente lo único que ha mostrado es un recibo por honorarios. Lo que nosotros hemos obtenido son documentos fundamentales. Por ejemplo, la respuesta de la empresa Odebles que informa que la empresa Westfield cobró esas sumas de dinero es una prueba contundente, objetiva, de fecha cierta. A continuación... Pero no demuestra una coima, ¿no? Demuestra una contratación abierta, legítima... El delito es precisamente enriquecimiento ilícito, que quiere decir que tú en el ejercicio de tu función no percibas dinero a raíz precisamente de que te beneficias por tu condición de funcionario. Aquí el señor... Pero lo de la muralla china, que el presidente está acá y que Sepulveda era el único gestor, First Capital es de otra... Ni siquiera él es el propietario, él es el propietario de Westfield. Ese argumento no ha sido probado por el presidente con un documento, con una prueba. Ese solo es un argumento de defensa. El mismo presidente de la República y el señor abogado, el doctor Borea, quien yo le pregunté para no caer en equivocaciones, dijeron, no existe un documento mediante el cual el presidente haya delegado. Entonces la muralla china es solamente un argumento de defensa. Y en cuanto al fiscal, más allá del monto, es el hecho de percibir ingresos cuando tú eres funcionario. Entonces, a continuación, podríamos hablar de los montos que cobra inicialmente como empresa Westfield a la empresa Odebre. Sin embargo, de la investigación, de las pericias contables que se tienen que realizar, no sabemos todavía el monto determinado. Pero aquí el hecho es de que tenía la condición de funcionario y que a la vez una empresa suya percibía de una empresa que se estaba beneficiando en ese mismo instante que ejercía la función de ministro y de premier en forma posterior. Entonces, otro elemento de prueba, me pregunta si hay pruebas. Entonces, la primera prueba, y que bueno, la hemos conseguido en el Congreso, sin ser fiscales, esa prueba la tenía que haber tenido el Ministerio Público con todas sus facultades. Y lo hubiera tenido, obviamente, si hubiera allanado la empresa Odebre, porque no sabemos cuánta información más puede haber que simplemente los delatores no están contando. Entonces, a continuación, otro elemento, otro documento que tenemos que prueba el enriquecimiento ilícito, es precisamente que el señor preso Pedro Pablo Kuczynski en esta declaración jurada no declara la existencia de la empresa Westfield ni que tampoco percibe los ingresos. Un funcionario, cuando ingresa a la administración pública, tiene que suscribir esta declaración jurada. Lo hacemos todos. Y sabemos que es obligatorio que nosotros podamos declarar tanto nuestros ingresos del ámbito público como del privado. Él no lo hizo. ¿Y sabes hasta cuándo no lo hizo Mavila? Lo hizo hasta el año 2017. Año en que recién se vendió la empresa, recién lo declaró en su declaración jurada ya como presidente. No lo hizo en 2016 cuando asumió la presidencia. Entonces, hablando ya en el ámbito penal, ese es un medio de prueba. Es un documento objetivo de fecha cierta que obviamente va a tener que dar lugar a una serie de pericias y es una de las denuncias de todas las que he podido realizar, la que cuenta con mayores elementos de prueba. Ahora, ¿quién es el que tiene que investigar? ¿Quién es el único que tiene que investigar? Es el fiscal de la Nación. Ahora vamos a ver cuánto tiempo se demora en adoptar acciones porque incluso cuando toda esta información era conocida a través de los medios de comunicación, el fiscal de la Nación por ser la única autoridad competente para investigar por este delito, debió haber iniciado sus acciones de oficio. Nosotros hemos tomado conocimiento que no se ha hecho absolutamente nada. El Ministerio Público en este tema sigue sin hacer nada. Entonces, nosotros ya hemos interpuesto esta denuncia hace dos días. Lo estamos presentando en tu programa como una primicia. ¿Puedo ver la denuncia? No, esta es otra denuncia. No lo tengo a la mano. Lo están imprimiendo, pero ya nosotros lo hemos interpuesto a la mesa del partido. Pero esta es la denuncia reciente. Esta fecha de hace 48 horas. Ante la fiscalía de la Nación. Ahora, a ver, cuando la gente que defiende al presidente y que dice, pero caramba, ¿cómo va a saber? Cuando el presidente se refugia en el argumento de esto pasó hace tanto tiempo, no recuerdo, Whitefield era mía, y uno se entera que esta operación de Whitefield, manejada, ojo, siempre por su púlveda, equivalía al 0,7% de todo lo que ganó Whitefield en un año. Es decir, Whitefield pudo haber facturado por 35 millones de dólares, ¿no? Entonces, este monto, realmente, en comparación a todo lo facturado por esa empresa, suena un poco ridículo. Uno no podría darle el beneficio de la duda al presidente de que, en efecto, era importante que él haga esta arqueología y que revisara sus documentos y que realmente, si uno lo ve a nivel más, macro, pues, la gestión de Sepúlveda no tenía por qué ensuciar al presidente. Le puedes dar el beneficio de la duda en tu programa, en tu entrevista, pero en una investigación penal, esos argumentos simplemente no le van a servir para salir bien librado. Lo que se va a evaluar en la investigación penal precisamente será su condición de ministro que ejercía en ese momento, todas las acciones que se dieron durante el ejercicio de su función, todos los beneficios que obtuvo Odebrecht, ya sea en proyectos de inversión, ya sea en determinados proyectos, resoluciones administrativas, decretos de ley... ¿No está obsesionada con Pedro Pablo Kuczynski ya? No, yo estoy defendiendo los intereses del país. Es decir, si algunos medios de prensa deciden creer al presidente, es su problema. Si algunos políticos consideraron que creerle al presidente era lo mejor para el país, su problema. Pero hay millones de peruanos que tienen que encontrar justicia y los congresistas estamos para eso. Mi función en el Congreso es fiscalizadora. ¿Y qué hago? Uso mi experiencia, uso mis conocimientos y hago lo que es mi obligación, que es interponer una denuncia ante las autoridades competentes. Entonces, ahora, ¿quién va a ser el que va a hacer todas las acciones? Es el fiscal de la Nación. A él le toca hacerlo. Claro. Pero usted está solicitando... Ahora... Ya hemos interpuesto la denuncia para que el fiscal de la Nación, en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de sus atribuciones, haga la investigación. Y el fiscal y el señor Pedro Pablo Kuczynski finalmente brinde su declaración y haga sus argumentos de defensa. Lo que me queda claro es que Pedro Pablo Kuczynski nos debe todavía una explicación. ¿La historia de Whitefield y la historia de Forks Capital es toda la que conocemos? No, hay mucho más por conocer. Hay cosas más graves, Mavila, y tú creo que serás una de las personas que me darás la razón. Yo pedí la renuncia del presidente en su momento. Incluso ahora se habla del país. Yo te escucho todas las noches y tú te quejas mucho de que el país esté en crisis, esté estancado. Yo lo advertí antes que sucediera todo esto y yo le pedí al presidente de Buena Fe que renunciara. Porque obviamente, como era yo la que había pedido la información a Odebrecht sobre estas empresas, sabía lo que venía. Porque mis abogados estaban permanentemente solicitando y exigiendo esta información. Entonces, todo lo que ha pasado se pudo haber evitado. Si el presidente asumía su responsabilidad por haberle mentido al país. Ahora, más allá de lo que puede haber sucedido en el Congreso de la República, lamentablemente, ciertos congresistas traicionaron la confianza de sus electores y simplemente primó su interés. Porque las pruebas Mávila las tenían en sus manos. Y tenían la obligación de valorarlas, por supuesto que sí. No lo hicieron. Perdieron esa gran oportunidad de no defraudar a sus electores. Finalmente, ahora esta información está donde corresponde. En el Ministerio Público y ahora será el fiscal de la Nación quien cumpla con su deber finalmente investigar. Me escribe una persona a través de Twitter y me dice que ambas empresas, First Capital y Westfield, fueron registradas en Estados Unidos y que en Estados Unidos no es necesario un documento físico para establecer la práctica de la muralla china. Que es lo que dijo el doctor Borea cuando se presentó para defender al jefe de Estado. Claro. Esta empresa, según el mismo presidente, ha sido declarada en el extranjero, ha brindado todos sus impuestos. Pero lo que yo estoy denunciando no es en relación a ese registro en el extranjero. Es en relación a la declaración jurada que presentó como ministro de Economía y luego como presidente de la República. Es decir, esa información era obligatoria en su condición de funcionario público. Acá. En el Perú. Más allá de los Estados Unidos. Más allá de los Estados Unidos. Más allá de lo que puede haber declarado en Chile. Ahora, su opinión rápidamente antes de terminar sobre lo que está sucediendo en Fuerza Popular. Porque usted se va de Fuerza Popular. Usted fue la congresista que obtuvo, digamos, en el orden Stan Kenji, Cecilia Chacón. Usted estaba tercera. Tuvo el número 3, me parece, de la lista. Dos. Dos de la lista. Así es. Y fue elegida con 140 mil votos. Invitada de Fuerza Popular. Cuando usted renuncia a Fuerza Popular, usted dice, hay una dictadura ahí. Es más, recuerdo que usted sale llorando de una reunión. Sale y se siente avasallada en sus derechos como congresista. ¿Eso no le daría la razón ahora a los kenyistas? Cuando usted ve lo que está sucediendo en Fuerza Popular, ¿cómo observa el futuro de esta agrupación que finalmente la ha llevado al Congreso? Bueno, yo puedo, digamos, respaldar a Kenji en su aspiración como hijo de querer la libertad de su padre. Pero rechazo totalmente la forma en cómo se obtuvo este indulto negociando la vacancia del presidente. Todas las personas como seres humanos podemos tener aspiraciones personales pero nada es más importante que el futuro del país. ¿Usted diría que si tiene que elegir uno de los dos bandos usted respetaría más o consideraría que el que mejor está actuando es el de Keiko o el de Kenji? Yo lo único que tengo que decir es que de ninguna manera yo puedo respaldar y lo he conversado con mis colegas congresistas, con muchos de ellos yo les decía tú has tenido la declaración jurada en tus manos tú sabías las pruebas que había ¿qué tenía que primar? ¿un indulto o era tu obligación como congresista? Yo más allá de opinar qué es lo que puede estar sucediendo en Fuerza Popular como bancada porque no estoy presente no estoy viendo yo no tengo una invitación tampoco he evaluado volver yo estoy trabajando como una congresista independiente todas mis acciones ¿está cómoda en la independencia o le gustaría por ejemplo que como Johnny Lescano ha dicho se puedan formar nuevas bancadas con los congresistas que evidentemente miren lo que está pasando en Fuerza Popular es decir en breve Kenji puede también quedar fuera de su bancada con otros nueve congresistas más ya hay otros congresistas que han renunciado y que sienten los del oficialismo por ejemplo hay tres que también están en stand by entonces se podría formar una nueva bancada ¿usted se siente cómoda aquí o aceptaría la invitación de integrar otro grupo? Mira yo me he dedicado al trabajo de fiscalización he hecho una serie de denuncias todas las denuncias que he hecho en el tiempo todas se han verificado con denuncias con todo lo que se ha conocido yo me siento muy orgullosa del trabajo de fiscalización que estoy realizando pero lamentablemente el hecho de no tener una bancada por ejemplo no me permite tener una ley aprobada pese a que yo tengo proyectos de ley muy importantes sin embargo el grado de corrupción que en este momento existe en el país en mi condición de congresista independiente me permite utilizar mis conocimientos y mi experiencia según los hechos que tengo en mis manos si yo hubiera necesitado que la ley se derogue hubiera sido cuando salí de fuerza popular cuando era difícil salir adelante como congresista independiente pero sin embargo yo me dediqué a trabajar y le dice Jenny es reconsiderado tu opinión es valiosa tu trabajo es importante queremos que retornes a la bancada yo soy una congresista independiente y voy a permanecer como independiente no dejo de agradecer al partido fuerza popular que me llevó al congreso sin embargo yo ya inicié mi camino como una congresista independiente hemos tenido coincidencias no solamente con fuerza popular por ejemplo en la denuncia constitucional contra el fiscal de la nación en la vacancia contra el presidente pero Pablo Kuczynski sino también las he tenido con el frente amplio las he tenido con acción popular las vengo teniendo con varias con casi todas las bancadas en puntos por supuesto que sí porque denuncio simplemente sin temor a nadie muy bien muy bien vamos a despedir la entrevista aquí porque nos dan el tiempo Jenny yo le agradezco que haya reaparecido después de de este romance inesperado con Dorito y para como es viernes como es viernes y como aquí hay gente en el switcher muy traviesa le quiero mostrar algo que tienen guardado para usted a ver ese es el cuerpazo que me decía ese es el cuerpazo bueno en el pleno mis compañeros me buscaban y me mostraban la fotografía y yo bueno lo único que hago es reírme aquí te entrego Mávila la denuncia no le molesta no de ninguna manera por favor yo vengo enfrentando la corrupción hace años yo he sido objeto de todo tipo de ataques y obviamente esta situación lo único que me que me provoca risas alegría me divierto y nos queda claro que con Dorito es aquí tienes la denuncia contra Pepe gracias Jenny gracias por estar con nosotros esta es la denuncia entonces nos la deja la congresista Vilcatoma nosotros vamos a hacer seguimiento de esto y de todos los casos porque aquí insistimos no se trata de querer fregar al presidente ni de ser obstruccionista ni de no dejarlo trabajar como él ha dicho se trata de que ojo se salvó por un pelín de la vacancia y nos debe varias explicaciones no es inocente Mávila no es inocente eso lo dice usted yo esperaré el desarrollo de las investigaciones vamos a la pausa regresamos con más Mávila 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 ¡Gracias!